Ah, ah, yeah, 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 you wait, you wait, wait Vamos a mostrar un poquito aquí, como se hace Ah, 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 leyenda no quiero morir, no Quiero morir convertidos en mitos Si me caigo 7-14 me levanto y yo solo me felicito Esto es falso llamándome, estoy que vomito Se me acercan porque ven que lleno inmediato Todos los requisitos, eso lo admito Que suena bonito, convirtiéndome en rito Ando que no me limito, apartado los he visto, repito Todos son unos clowns, con ninguno de ustedes me identifico De ganancias ando fuerte, es el apetito Y pa' las monchis un flow exquisito Hola hijo, ¿cómo te va? Espero que estés bien Siempre le pido a Dios porque en mis oraciones Que sigas adelante en tus proyectos Acuérdate que si nadie cree en ti Aquí estoy y que Dios siempre te bendiga Saliendo del orden de un callejón Todo flaquito y con una visión Gracias a mamá por la oración Y también a la mitad por la bendición La promesa la llevo el corazón He perdido mucho en esta misión Sé que vale la pena el calentón Los grandes vienen de cualquier rincón Los imagino con ojos de acción Cuando llueve y sube publicación Saben que nos amamos como el montón Como un don que solo sienten presión De su vida nos llevan un timón Escucharme le das inspiración Cierra la boca maldito soplón Me llaman y eso es que no tengo fondo Desde hace tiempo el que sabe, sabe Esta mierda es que quien la trae Y hoy la sabe si cabe y si no Que se envale todo el encabe Elevado solo en siete naves Conversando con siete deidades Buscando a alguien que me pague Aquí no hay ninguno de fiat Ninguno Ninguno Maldito loco Y wey Betanco Para Ice Crew, oíste Para Ice Boy 444 Crew Nama